Música Te tengo que contar Lo que te quiero Significas para mí La rosa más bonita brillando Me da pasión Mirarte en los ojos preciosos Contigo no me falta El amor necesario Embruzoso Me gusta estar contigo Mucho más que bailar Eres un dibujo de mujer Eres un dibujo de mujer Como un sueño Como un sueño Eres un dibujo de mujer Como un sueño Eres un dibujo de mujer Como un sueño Música 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 Te tengo que contar Música Porque te quiero Música 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 Contigo no me falta El amor necesario Embrujoso Me gusta estar contigo Mucho más que bailar Eres un dibujo de mujer Eres un dibujo de mujer Como un sueño Como un sueño Eres un dibujo de mujer Como un sueño Eres un dibujo de mujer Como un sueño Eres un dibujo de mujer Eres un dibujo de mujer Yres un dibujo de mujer Gracias por ver el video.